¡Hey! ¿Qué tal a todos? El día de hoy conocerán los avances de algunas obras para Colombia en este mes de febrero, así que sin más que decir, ¡comencemos! Autopista al Mar 1 Las obras en el proyecto Autopista al Mar 1 se acoplaron a la nueva realidad mundial, lo que implicó la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad en todos los procesos para proteger a los colaboradores y usuarios, y de esta manera continuar con todas las obras que nunca se detuvieron. Las obras en la Autopista al Mar 1 son cada vez más visibles. La edificación del nuevo puente sobre el río Cauca y la ejecución de las obras de doble calzada entre Medellín y Santa Fe de Antioquia evidencian que la finalización del proyecto está cada vez más cerca. En total, en este tramo se están construyendo 44 puentes que suman 5.7 kilómetros, de los cuales ya se han terminado más del 65% de las estructuras. Esta doble calzada permitirá un ahorro de 20 a 30 minutos en el desplazamiento entre Medellín y Santa Fe de Antioquia. Además, los usuarios podrán contar con una vía mucho más rápida, segura, con servicios las 24 horas para atención de emergencias. En cuanto al puente sobre el río Cauca, de acuerdo con el plan de avance de la edificación, las estructuras de cada lado se unirán en el primer semestre de este año, y una vez esto ocurra, continuarán los trabajos que permitan finalizar la totalidad del puente. Túnel de Occidente Esta mega obra, que está integrada al proyecto de cuarta generación autopista El Mar 1, se prevé que esté finalizada para finales del año 2022. De esta manera, se beneficiarían unos 3 millones de habitantes de varios municipios que irán desde Medellín a Santa Fe de Antioquia en 35 minutos y no en una hora y 20 minutos, tal como lo es en la actualidad. Cabe recordar que la inversión de esta mega obras de 420 mil millones de pesos. Esta gran obra tendrá una ventilación longitudinal y contará con 26 postes de SOS y permitirá una velocidad de 80 kilómetros por hora. Este túnel es el más largo que está en edificación en el paquete de vías de cuarta generación con 4.6 kilómetros. Le sigue el de la quiebra, que tendrá dos tubos, cada uno con 4.3 kilómetros. La edificación de este gran puente incluye la edificación de nuevas galerías de conexión entre los dos tubos del túnel, tres vehiculares y seis peatonales, que permitirán responder cuando se presenten emergencias al interior de la estructura. Puente Río Magdalena Unidad Funcional 4 El nuevo puente sobre el río Magdalena se dará al servicio cuando culmine la edificación de la variante del Puerto Berrío, que hace parte de la unidad funcional número 4. Con un avance de obra del más del 98.5 por ciento, el nuevo puente sobre el río Magdalena, que construye la concesionaria autopista Río Magdalena, está casi listo para entrar a funcionar y aportar al desarrollo económico de la región y del país, al conectar los departamentos de Antioquia y Santander en los municipios de Puerto Berrío y Cimitarra, en el Magdalena Medio. En esta mega obra de 1.360 metros de longitud, soportada sobre 20 pilas y 68 vigas, ya se completó la edificación de toda su estructura, incluyendo el tablero o piso del puente. Actualmente se trabaja en la parte de acabados y obras de urbanismo, como lo son los andenes, bordillos, barandas, parámetros de concreto y la edificación de un muro de tierra sobre los estribos. Estas son las obras que faltan para terminar definitivamente este grandioso puente. Metrocable Picacho El Metro de Medellín anunció el inicio de las pruebas dinámicas de la nueva línea del Metrocable, la cual servirá al sector de Picacho en el noroccidente de la ciudad y que ya se encuentra en un 90 por ciento de avance en su etapa de edificación. El Metrocable Picacho beneficiará a 420 mil habitantes de las comunas 5 y 6 y se materializó tras una inversión de 365 mil millones de pesos. Las obras hasta la fecha han generado 4 mil 167 empleos. Las cuatro estaciones de esta nueva infraestructura, que se denominará Línea P, Zona Cebedo, Sena, 12 de octubre y El Progreso. El gerente del Metro de Medellín, Tomás Lejalde, indicó que este cable contará con 138 cabinas, cada una con capacidad para 12 usuarios y estará en capacidad de movilizar a 4 mil viajeros cada hora por sentido. Por último, tenemos que resaltar que esta línea se distinguirá por ser la primera en la ciudad en incorporar la tecnología Direct Drive, que consiste en un motor el cual permitirá una operación mucho más silenciosa. Portomarine Residence Esta propuesta arquitectónica en la que se conjuga el lujo y el confort con un concepto de diseño completamente vanguardista, diferente a lo acostumbrado en la arquitectura actual de la ciudad, continúan edificación y ya se ve un gran avance en su estructura. Este es un exclusivo proyecto de apartamentos de 289 y 321 metros cuadrados, con una altura libre de 3 metros y un penthouse residencial de 602 metros cuadrados con altura libre de 5 metros. Las habitaciones de esta torre podrán contar con terrazas con ventanas de piso a techo, donde se podrá apreciar el paisaje urbano y la fascinante actividad naviera de la bahía de Cartagena. La torre contará con dos piscinas panorámicas. De igual manera, contará con tres pisos dedicados a las áreas de descanso y zonas húmedas, que incluyen dos piscinas en los pisos 9 y 38, espejos de agua, jacuzzi, turco, spa, además de salones con vista panorámica, gimnasio, zona de esparcimiento para los niños y amplios jardines cuidadosamente diseñados para la relajación y la meditación. Plaza principal y muelle de Puerto Colombia Según comentó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, durante su visita a la obra, la recuperación de 200 metros del histórico muelle y la remodelación de la plaza principal de Puerto Colombia avanzan a un buen ritmo en un 38 y 35% respectivamente. La mandataria verificó la ejecución de los dos grandes proyectos que son pieza fundamental en la implementación del Pacto por el Turismo del Departamento y que además buscan impulsar el turismo y el espacio público del municipio. Las obras avanzan de acuerdo con el cronograma establecido. El ensamble del muelle avanza en un 38% y se realizó el montaje de cinco pilotes incados de los 62 que llegaron procedentes de China en diciembre. También están listos cuatro pilotes vibrados, tres capiteles instalados y el 54% de los elementos prefabricados, por lo cual la gobernadora afirmó que la obra estaría lista en agosto. Cabe resaltar que la plaza y el muelle se integrarán a través de un malecón de 325 metros de longitud con vista al mar, que se sumará a un complejo turístico compuesto por un malecón ampliado y una playa ordenada, todo dispuesto para ofrecer turismo familiar, suculenta gastronomía y deportes náuticos. En cuanto a la plaza, las obras se ejecutan en cinco frentes de trabajo y actualmente el avance es del 35%. De acuerdo con el cronograma, se espera entregar la plaza renovada a finales de septiembre de este año, todo ello para la recreación, el disfrute al aire libre y la sana convivencia. Cruce de la Cordillera Central El Instituto Nacional de Vías confirmó que el proyecto del Cruce de la Cordillera Central, el complejo de 60 obras que facilitará la conexión entre la capital, el eje cafetero y el suroccidente del país, alcanzó un avance del 80%. El último hito de esta gran obra se logró gracias a la terminación de la excavación del último túnel que hace parte de la obra, que se compone de 31 viaductos, 25 túneles, tres intercambiadores viales y 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarcá. La inversión total de la obra asciende a 2,9 billones de pesos, de los cuales un billón se destinó a las obras que entregó el gobierno en septiembre del año pasado, cuando se puso en servicio el túnel de la línea. Con este túnel se completaron los 25 proyectos que estarán concluidos en el primer semestre de este año. De igual manera, con esta obra se ha contribuido al desarrollo económico de la zona, pues con ella se han generado más de 30 mil empleos, de los cuales cerca del 70% corresponden a mano de obra local. Megacable de Pereira En el mes de diciembre iniciaron las pruebas del sistema del cable aéreo de Pereira, el cual, según han informado las autoridades, entraría en servicio durante el primer semestre de este año y el megabus será el encargado de su operación, lo que no solo permitirá una integración del sistema de transporte, sino que también un incremento de pasajeros y de cobertura. Darío Acosta, gerente de esta entidad, señaló que ya le fueron entregados los documentos respectivos al Ministerio de Transporte para que el megabus pueda ser el operador del cable aéreo, y en este momento están a la espera de que la Secretaría de Infraestructura de Pereira haga la entrega de este proyecto a esta entidad. Se tiene proyectada que la entrega del megacable sea en el mes de marzo y así pueda iniciar sus operaciones con pasajeros. Este sistema de transporte tendrá capacidad para 70 cabinas y se prevé que beneficie a cerca de 60 mil personas de la capital rizaraldense. Serena del Mar Serena del Mar es un desarrollo urbano en gran escala ubicado en la costa norte de Cartagena. El plan maestro de la obra contempla instalaciones residenciales, minoristas, comerciales, hoteleras, recreativas, institucionales y educativas. Este sitio de mil hectáreas está ubicado a 12 kilómetros de la histórica Ciudad Vieja de Cartagena y a 8 kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Hasta la fecha hay gran cantidad de apartamentos listos o en proceso de entrega más de tres proyectos, en los que se encuentran Burano, Portanova y Morro Seco. El centro hospitalario Serena del Mar está prácticamente listo. Se espera que los primeros servicios se abran en los siguientes meses. En la parte comercial ya se estructuraron y diseñaron los primeros pasajes comerciales. Por último, el primer desarrollo hotelero, que está a cargo de la cadena de Camerón, está en proceso de diseño y aprobación. Nuevo Puente Juanchito La edificación del nuevo puente de Juanchito sobre el río Cauca entre Cali y Candelaria aún no detiene su marcha. Luego de varios meses de reiniciada las obras, tiempo en el que se ha trabajado bajo estrictos protocolos de bioseguridad por el COVID-19, la obra presenta un avance mayor al 50%. Por el momento, se está trabajando para que el puente de cuatro carriles a doble calzada se pueda tener en el menor tiempo posible. Esta obra ya cuenta con los recursos asegurados. Es fundamental para ayudar a descongestionar ese punto tan importante de los ingresos de Cali hacia Candelaria y viceversa. Por el momento, se está adelantando la edificación, por lo que esta estructura ya muestra forma y un avance significativo. La obra, con una inversión superior a los 44 mil millones de pesos, es ejecutada por la Unión Temporal Puentes del Valle, con la interventoría de la Universidad del Quindío. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de los avances de algunas obras para Colombia. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!